Es el turno de la nota de la semana de este portal 11 y como tenemos ya por costumbre convocar a las autoridades de nuestra universidad, tengo aquí a mi lado al ingeniero Héctor Paz. Bienvenido Héctor. Muchas gracias Anabel, para mí es un placer poder compartir con vos esta nota. Héctor, a nosotros nos gusta desde el portal poner la cara, digamos la visibilidad a quienes están, detrás de las gestiones de la universidad. Así que en este caso vamos a hablar sobre la Facultad de Ciencias Exactas, que sos el decano y cómo vienes trabajando, cómo viene creciendo la facultad en estos últimos años, desde las gestiones. Efectivamente, la facultad viene en estos últimos años teniendo un desarrollo institucional a través de distintas actividades que se realizan. Quisiera mencionar que la actividad principal siempre está centrada en lo académico. Nuestra facultad hoy día tiene 26 carreras, entre carreras de pregrado, de grado y de posgrado. También en estos últimos años hemos incorporado nuevas carreras a la oferta de la facultad, tanto en pregrado, grado y posgrado, pero me gustaría resaltar la importancia y el impacto que ha tenido la creación, por ejemplo, de la carrera de ingeniería industrial, la carrera de posgrado de especialización en higiene y seguridad en el trabajo, la carrera de posgrado de especialización en informática educativa y la maestría en informática educativa. Son carreras que han permitido llegar a una demanda académica que tenía nuestra sociedad y que hoy se ve satisfecha en ese sentido. Vamos a recordarle a la gente que la Facultad de Ciencias Exactas viene trabajando muy fuerte en cuanto al crecimiento con las carreras y también el impulso a los egresados en ingeniería, que es otra de las llamas fuertes que tenemos desde la UNCE. Sí, la creación de nuevas carreras ha permitido incrementar el número de estudiantes dentro de nuestra facultad y un especial impulso han tenido las carreras de ingeniería porque ya desde el año 2012 se ha implementado a nivel nacional un plan estratégico para la formación de ingenieros. Este plan estratégico ha tenido como propósito incrementar el número de egresados en carrera de ingeniería. Podemos decir que desde el año 2012 a la fecha hemos duplicado el número de personas graduadas en carreras de ingeniería en todo el país y en nuestra facultad, por supuesto, esto también se ve reflejado. Pero este plan estratégico también ha tenido algo importante porque para tener mayor número de egresados tenemos que tener mayor número de ingresantes. Y para ello hemos trabajado en convenios y acuerdos para articular con el nivel medio de nuestra provincia y a partir de ahí incrementar este número de estudiantes en todas nuestras carreras. Además, se ha encarado otra problemática que es preocupante dentro de todo el sistema educativo superior argentino que está relacionado con la deserción en el primer año. Se han establecido algunos valores que se dice que alcanzaría aproximadamente al 50% de los alumnos que inician este primer año de estudios. O sea, la mitad de los alumnos que ingresan en las universidades prácticamente deciden no continuar su estudio en el primer año. Esta grave problemática ha sido abordada con estrategias para poder superarla. Y Héctor, en este trabajo continuo que hace la facultad, ¿cuáles son las acciones que llevan a cabo para incrementar el número de estudiantes en ingeniería? Y tenemos, por ejemplo, el caso en nuestra facultad que se ha creado ya desde hace muchos años, pero se le ha dado un especial énfasis ahora a un sistema de acción tutorial de pares, de tal manera que nuestros alumnos de primer año que tienen ciertas dificultades de aprendizaje son acompañados por alumnos tutores pares y también por docentes tutores, de tal manera que hoy hemos llegado a reducir notablemente estos índices de deserción. Si a eso le sumamos que a nuestros alumnos también se le ha incorporado becas, becas que tienen que ver con apoyar las actividades de estudio, curriculares, y de esa manera, por los problemas económicos que muchas veces ellos tienen, son ayudados por estas becas que inclusive van hasta montos de 2.000 pesos por mes. En el caso de los alumnos de ingeniería, por ejemplo, de quinto año, esto ha permitido dar continuidad con estas becas, llamadas becas del Bicentenario, y con eso hemos visto un mejor rendimiento también en nuestros estudiantes que continúan sus estudios universitarios. Una cuestión importante, por ejemplo, antes en las carreras de ingeniería, en los últimos cursos, la cantidad de alumnos era poca. Hoy vemos que nuestros alumnos en los cursos de cuarto y quinto año, aulas repletas de 50, de 100 o más alumnos. Eso era impensado antes en carreras de ingeniería, y hoy los profesores demandan aulas mayores porque tienen grupos, como digo, que superan los 100 alumnos. Eso para nosotros es muy importante. Sabemos también que hay un ahorro trabajo en el tema de movilidad, los chicos que pueden ir hacia el exterior o incluso dentro del país para seguir formándose. Contame sobre estas actividades. Efectivamente, dentro de la facultad hemos tomado una política institucional creando un área que se llama de Relaciones Interinstitucionales y Cooperación Internacional. A través de ella hemos generado acciones que tienen que ver con la movilidad de estudiantes y de docentes. En particular quisiera rescatar lo de los estudiantes. El año pasado hemos tenido movilidad de estudiante en distintos países, en Italia, en España, en Portugal, en Francia, en México, en Uruguay y en Chile. Y ahora estamos terminando ya de preparar la última documentación para enviar nuestros tres primeros estudiantes a Alemania, al sur de Alemania, a la Universidad de Regensburg. Por lo tanto, consideramos también que esto se corresponde con uno de los pilares principales del plan estratégico que tienen que ver con la internacionalización de la ingeniería argentina. Y Héctor, algo más que te gustaría agregar sobre el trabajo académico, ¿no? En cuanto a la acreditación de carreras. Sí, sí. Efectivamente, también digo que el trabajo central que tiene que ver con los objetivos de la universidad está centrado en lo académico. En esa dirección, nuestra facultad ha trabajado arduamente. Desde el año 2002, las carreras de ingeniería están sometidas a procesos de acreditación. Esto sería un sello de calidad para nuestras carreras. Con esto, tenemos hasta el día de hoy acreditadas con este sello de calidad todas nuestras carreras de ingeniería, incluso las carreras de licenciatura en sistema de información. Tenemos las carreras de posgrado, que ahora en un total serían 14 carreras, pero seguimos avanzando porque las carreras de matemática y otras carreras entran en procesos de acreditación dentro de muy poco tiempo. Esto significa una revisión permanente del cuerpo docente, del plan de estudio, del seguimiento de estudiantes, de la infraestructura, del equipamiento, de la biografía y de todas las variables que intervienen en el proceso educativo. Todo esto es puesto en evaluación y tenemos este sello de calidad para dar a nuestros estudiantes el mejor servicio que ellos puedan tener. Bien, entonces un orgullo para la UNCE tener una facultad con tantas carreras acreditadas y también una invitación para la comunidad a conocer las actividades de la Facultad de Ciencias Exactas que sabemos que no solamente tiene dictado de carreras, sino también brinda talleres de formación y muchísimas actividades para la comunidad. Muchísimas gracias Héctor por venir. Muchas gracias a Banabel y por supuesto a toda la audiencia del portal UNCE que siempre están atentos a tus novedades. Bueno, muchas gracias y bienvenido cuando quieras. Seguimos hablando sobre la Facultad de Ciencias Exactas. Muchas gracias. Seguimos con mucho más Portal UNCE después de este corte.